Buenas tardes por decir algo, amigas y amigos de las redes sociales. Cada minuto, cada segundo que pasa, aumenta la indignación de un servidor. Sobre todo lo que está pasando en la comunidad valenciana. Es increíble, increíble. Los políticos, me da igual de la ideología que sean, los políticos, echándose las culpas los unos a los otros, los reproches. Y todos han fallado más que una escopeta de feria, con todos mis respetos para las escopetas de feria. Han fallado de una manera estrepitosa. ¿Todavía no saben en este país que el nivel 3, la emergencia nacional, la tiene que decretar el Ministerio de Interior? Aquí no pinta nada el presidente de la comunidad valenciana, se ponga como se ponga, diga lo que diga. Que por cierto, en algún momento el señor Mazón y todo su extenso equipo de colaboradores, podrían perfectamente presentar la dimisión y dedicarse a otra cosa. Como también en el gobierno y su presidente, también tendrían que existir responsabilidades inmediatas. Ustedes no saben que si hay una emergencia, sea la que sea, es el propio Ministerio del Interior el que puede activar el nivel 3, el nivel de emergencia nacional. Y aquí, que si yo no he pedido, que si tú tendrías que pedirme, pero de verdad estamos con estas como si fueran ignorantes, burros con las orejas muy grandes, pobres burros, por mencionarlos, no tienen ninguna culpa. Pero sobre todo, gente ignorante y da la impresión que con una incultura acojonante. Aquí cualquiera es político. Y se deberían tener unos niveles importantes para ser político. ¿Saben lo que haría falta en este país? Y me van a perdonar que esté tan cabreado y esté como estoy, pero tengo todo el derecho del mundo con educación y con respeto a decir lo que pienso. Este país tendría que eliminar los puestos de políticos. Este país en todo el mundo tendría que ser igual. Tendrían, los países tendrían que estar gobernados por profesionales, independientemente de la ideología. Este país tendría que estar gobernado por profesionales. Que si la comunidad valenciana la lleva el PP, que si el gobierno es del PSOE, que si el gobierno es del PSOE y la comunidad valenciana es del PP. ¿Qué pasa? ¿Que por ser de distintos partidos se muestran todas estas carencias que estamos observando desde el principio? ¿Ustedes saben lo que es un gobierno tecnócrata? Eso es lo que tendríamos que tener. Lo que se merecen de verdad los españoles. Un gobierno de profesionales, ideología cualquiera, que sepan dirigir un país y que en un momento de drama, de situación de emergencia, no haga falta pestañear ni decir esta boca es mía para que se ponga en movimiento todo lo que se tenga que mover para que inmediatamente cualquier persona que se sienta completamente perdida y rota por una desgracia automáticamente se sienta protegida y segura. Ya saben que yo hace mucho tiempo que no me río, no me sale ni una sonrisa. Esta mañana me decía un buen amigo aquí en Cataluña está cayendo esperemos que no haya ninguna víctima pero está cayendo muy fuerte. El aeropuerto del Prat para todos aquellos culés o catalanes que se ríen de las goteras del Santiago Bernabéu que está en plena construcción el aeropuerto del Prat que lleva años construido hoy me cuentan que eran unas auténticas cataratas las que se observaban dentro de las instalaciones del Prat. Siempre les digo las risas van por barrio no se rían del vecino o del contrincante porque tarde o temprano te pasan factura y hoy cuando he visto las imágenes del aeropuerto me ha dado pena y vergüenza que esas instalaciones que costaron un pastón estén en esas lamentables condiciones. Les cuento. Ah, y otra cosa tweets borrados por el equipo de Mazón que si las lluvias no eran tan fuertes en un principio o no serían tan fuertes y luego miren como terminó todo y el equipo de Mazón parece ser que borró los tweets del señor presidente de la Generalitat Valenciana que supuestamente había puesto y que Pedro Sánchez diga constantemente si necesitan más recursos que los pidan el señor Sánchez con todos mis respetos aquí no es cuestión de si lo piden el Ministerio de Interior tiene que coger poner nivel tres emergencia nacional y tirar con todo hacia adelante en el momento que ocurran los hechos no después de tres cuatro cinco días yo espero insisto no quiero que nadie se sienta menospreciado a nivel ideológico porque no pretendo hablar de ideologías son todas las ideologías muy respetables lo que quiero que entiendan es que a nivel político las personas tienen una responsabilidad y si no cumplen y si fallan tienen que cesar en el puesto que ocupan o los cesan por lógica mandos superiores o ellos mismos tienen que poner la dimisión encima de la mesa si yo fuera mazón en estos momentos presentaría la dimisión si fuera pedro sánchez presentaría la dimisión el único que ha dado la cara cuando no tiene poder ejecutivo es el rey de nuestro país y su mujer la reina los demás no han estado a la altura de las circunstancias y lo del Prat ver como caen cataratas de agua en unas instalaciones que costaron un pastón impresionante es para que alguien le caiga la cara de vergüenza para los que se reían de las cataratas del Bernabéu que por cierto parece que ya están reparadas aquellas goteras en unas instalaciones que se estaban construyendo y se siguen construyendo en estos momentos en fin yo entiendo que a lo mejor a alguno le puede molestar mi indignación pero sinceramente aparte de pedirles disculpas tengo una forma de ser y soy como soy y no puedo callarme todo lo que estoy observando me indigna me indigna de verdad cada minuto que veo cada segundo que veo imágenes de la tragedia de Valencia y todo lo que está ocurriendo me hierve la sangre perdónenme porque ustedes no tienen ninguna culpa de que yo me ponga así pero es así y en el fondo me siento feliz entre comillas lo de feliz evidentemente de saber que soy una persona que me preocupa los demás y que me irrita ver las injusticias de la vida porque si hacen como otros que miran la televisión y les importa un carajo y se ponen a hablar en sus respectivos canales de youtube de si estamos a nueve del Real Madrid en la liga es porque algo no está bien algo no está bien en sus cabezas evidentemente y ahora les voy a comentar algo que si me deja contento me hace me da una enorme satisfacción ver a los jugadores entrenadores y público pidiendo la dimisión de Tebas porque entienden que la jornada la jornada que ha terminado no se tendría que haber llevado a cabo es una satisfacción y un orgullo después de todo lo que hemos venido comentando en los últimos tiempos algunos lo tachan de ser un auténtico inútil si a mí señor Tebas me llamaran inútil en mi puesto de trabajo también cogería las maletas y me marcharía pero no señor Tebas tranquilo yo no soy nadie para decirle lo que tiene que hacer usted seguro que seguirá trabajando para que el partido del Barça y del Atlético de Madrid se juegue en Miami el día 22 de diciembre en perjuicio claramente de los socios y abonados del FC Barcelona seguro que estará muy orgulloso de poner fútbol gratis de partidos de primera división en China como comentamos hace poco ¿será usted capaz de darles fútbol gratis cuando todo esté restablecido y todo empiece con una cierta normalidad a los miles y miles de valencianos que lo han perdido todo será usted será usted capaz fíjense lo que les digo ya no digo a todo el país que sería lo correcto pero sería usted capaz de darles fútbol gratis de que no tengan que pagar nada se puede hacer porque técnicamente me imagino que sí que se podrá hacer podría darle usted la posibilidad a todos los valencianos que se han quedado absolutamente en la calle cuando vuelvan a recomponer sus vidas porque yo espero que el Estado aparte de las ayudas que están llegando como las de Cruz Roja o el Real Madrid y otros muchos particulares cantidades importantes por cierto siguen observando el link para que puedan apoyar a los damnificados de la dana de la comunidad valenciana y de los lugares que han afectado las trágicas lluvias de la dana será usted capaz es por decir algo ya sé que no es tan importante para la gente ahora mismo que está sin casa él si va a tener partidos de fútbol o no ya lo sé porque alguno seguro que me va a decir ¿qué está diciendo usted? no, no es por saber ya que a este señor le importa mucho que en China vean el fútbol gratis español ya que le importa mucho llevarse el fútbol español a Miami si hará algo en nuestro país para satisfacción de los nuestros es una idea que le lanzo señor Tebas una idea como muchas que le podría lanzar usted es el presidente de la liga usted tiene unos sueldos impresionantes que se va subiendo progresivamente ante el aplauso de los clubs que por cierto los clubs tendrían que ser los primeros en llamarle la atención y decirle esta jornada no se juega señor Tebas los propios clubs que de esto no decimos nada pero es más fácil de lo que cree señor Tebas sin los clubs no es nadie por lo tanto los clubs son los que deberían ser en primera instancia los que le tendrían que decir al señor Tebas este fin de semana no se juega porque no nos sale de la nariz y ya que gana tanto dinero y en la liga hay tanto dinero ¿por qué no han hecho una donación? desconozco si lo han hecho a nivel particular si lo han hecho a nivel particular me callo y les pido disculpas pero si no lo han hecho es un buen momento para hacer una donación a las víctimas de Valencia de todo lo que ha ocurrido en Valencia como también es un gran momento que el Barcelona no el Barcelona el Barcelona el escudo la historia no tiene culpa los responsables del Barcelona empezando por su presidente todavía no han hecho una donación económica que realmente nos deje a todos satisfechos como por ejemplo hizo el señor Florentino Pérez con el Real Madrid en donde todos los socios estaban de acuerdo con esa donación está muy bien lo de las camisetas después de un partido sortearemos camisetas o venderemos o subastaremos o haremos una me da igual como lo quieran hacer me parece una genial idea pero yo me refiero decir somos el Barça y como somos los primeros que vamos alardeando de que somos más grandes que ninguno y somos los mejores y somos los más grandes y no sé qué y no sé cuánto y no sé qué aquí está un millón dos millones porque no lo hace señor Laporta cuando sale no hace otra cosa que decir que todos los que critican al Barcelona estamos equivocados que somos unos puñeteros mentirosos y que vamos en contra del Barcelona y queremos destruir al Barcelona por nuestros intereses no sé yo qué intereses serán porque ustedes económicamente están de puta madre con perdón eso lo ha dicho usted muchas veces lo de puta madre lo digo yo pero usted ha dicho que están muy bien y que todos los que decimos que la economía no es correcta empezando por el señor Llopis que usted lo conoce y sabe que es un grandísimo economista que están todos equivocados que el Barça económicamente está bien ¿por qué no pone usted un millón o dos millones ahora? el Madrid ha puesto un millón ¿por qué no pone usted dos? ¿por qué no demostramos los valores del FC Barcelona y los ponemos encima de la mesa? igual que al señor Tebas también habría que decirle está usted ganando tanto dinero mójese y si lo ha hecho a nivel privado insisto le pido disculpas pero el Barça el Barça que es mes que un club ¿no vamos diciendo que somos mes que un club? ¿lo aporta? ¿por qué no ponemos un millón o dos millones? y deja a todos los barcelonistas felices y contentos sabiendo que el Barça también está contribuyendo económicamente de una manera importante y luego haga partidos amistosos y colabore con alimentos y con materiales y con lo que usted quiera ¿qué se cree? ¿que el Madrid solamente pone el millón? si yo le contara lo que está haciendo el Real Madrid aparte de poner el millón igual alguno se tendría que darme a media vuelta y ponerse a llorar pero no lo voy a hacer porque tampoco soy de ese tipo de personas si estamos también señor Laporta si estamos tan bien si somos unos mentirosos los que decimos que el Barça está mal económicamente demuéstrelo ponga un millón dos millones de todas formas seguiremos pensando que están mal las cosas porque yo creo mucho más a Jaume Llopis como profesional de la economía que a usted que desde que llegó en esta segunda etapa no nos ha dicho una que sea verdad siempre o mentiras o medias verdades y no le están saliendo mal las cosas pero ¿sabe por qué? porque la pelotita afortunadamente entra esa es la diferencia y yo me alegro que la pelotita entre no soy de los que están deseando que el Barça pierda para que usted quede mal porque yo soy de los que piensan como Víctor Font yo sé separar el buen momento del Barça deportivo y la mala gestión suya y de los suyos estamos esperando que ponga el dinero encima de la mesa estamos esperando un gesto del Barcelona una donación del FC Barcelona de importancia no somos el club mes gran mes que un club vamos a demostrarlo Florentino Pérez el primer día un millón con la Cruz Roja adelante y mire si ha traído cantidades económicas esa aportación ha animado a todo el mundo ¿por qué no hacemos nosotros lo mismo? y lo del señor Tebas ¿qué quieren que les diga? pues que me alegro de que la gran mayoría del fútbol español por no decir todos siempre estarán los pelotas del señor Tebas todos coinciden que Tebas por muchas razones pero sobre todo después de la última que es que ha sido no suspender la jornada de este pasado fin de semana de hace muy pocas horas Tebas debería dimitir de una vez por todas y si no dimite y si no dimite alguien con poder en el mundo de la política Consejo Superior de Deportes tendría que hacerle ver que lo mejor es que se marche hacen falta otro tipo de personas en el mundo del fútbol bueno la política en todos los sitios hace falta gente que realmente funciona de otra manera porque lo que tenemos es que no funciona y cuando no funcionan las cosas hay que cambiarlas es una pena pero es así emergencia nacional que si tiene que pedirlo uno que si tiene que pedirlo otro ministerio de interior primer momento me hay que pegar un golpe encima de la mesa y sale todo el ejército coño que lo está deseando pero que me están contando y tiendas de campaña y alimentación que llevan los propios militares y poner todos los todos los vehículos todos los 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 transportes que tiene el propio ejército en menos en menos de dos horas están todos allí o la gran mayoría por no decir burradas pero que me están contando que si es que lo tiene que pedir uno lo tiene que pedir otro lo tiene que no sé qué es que si no es que si tú eres de un partido si soy de otro pero que estamos hablando pero de que coño estamos hablando son personas vidas humanas pero en que coño de mundo vivimos joder no le cae a nadie la cara de vergüenza pasa cualquier cosa automáticamente protección civil suena el mecanismo y automáticamente todos preparados y en un pispás todo el mundo preparados y conscientes de lo que tienen que hacer y les juro que tanto la guardia civil porque conozco gente de la guardia civil gente de la policía nacional porque yo me informo policía local y militares están deseando estar allí no hace falta que les digan es que tiene que ir hasta bomberos franceses han venido y de otros países y se les dice no no todavía no todavía no perdonen perdóneme pues esas personas habría que ponerle una alfombra roja vienen desinteresadamente la mayoría porque quieren apoyar porque están acostumbrados a cuando ocurre una desgracia en un país están ahí en primera línea y aquí bueno es que no sabemos es que claro que no sabemos porque los políticos que tenemos la mayoría no tiene ni puñetera idea de lo que hace los ponen pues por eso porque tienen que estar ahí miren les voy a contar una anécdota porque estoy lanzado estoy lanzado yo trabajaba en Canal No Televisión y recuerdo 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 que en Alicante llegan unas elecciones no voy a hablar de siglas políticas porque no quiero no quiero crear mala leche pero recuerdo que llegaba un concejal de deportes y yo fui a entrevistar pues simplemente para decirle caballero que iniciativa lleva usted que planning que organigrama para el deporte alicantino instalaciones esto lo otro y lo demás allá que tiene previsto usted como concejal a partir de estos instantes y me dice hombre pues yo ahora no te puedo comentar nada digo ¿cómo? es que no te puedo comentar nada digo hombre algo me podrá comentar es usted el nuevo concejal de deportes es que no puedo comentarte nada yo es que vengo del mundo de la agricultura solo faltó decirme y lo más redondo que he visto es un melón o una sandía bueno el melón es tipo rugby la sandía sí que es balón qué le dices a esa persona ya era joven yo era muy joven y y y alguno pues hubiera dicho ay pues no se preocupe usted no se preocupe usted ¿saben lo que le dije? digo pues no entiendo qué hace usted aquí ¿cómo? digo no entiendo qué hace usted aquí si usted es de la agricultura pues dedíquese a la agricultura pero no entiendo qué hace de concejal de deportes y es que la política es así el amigo de este el del otro tú pues tú concejal de deportes pues tú concejal de no sé qué pues tú concejal no sé cuánto me consta que hay gente que no hace eso hay profesionales que ponen a profesionales en sus puestos pero me pueden contar y me pueden decir qué hacía un tío que estaba llevando temas de agricultura como concejal de deporte me lo puede explicar alguien a día de hoy todavía nadie me lo ha querido comentar eso sí risas muchas porque cuando lo cuentas se descojona la gente a mí no me hace ni puñetera gracia pero todavía nadie me ha podido contestar a día de hoy y esto no me lo ha contado fulanito venganito soltanito esto lo he vivido yo en mis carnes que el cámara y yo nos quedamos así ¿cuál es? bueno mire es que tenemos que hacer una entrevista pues para que usted nos indique es que no sé qué decirles ¿perdone? ¿perdone? ¿mande? ¿perdone? es que no le acabo de entender no es que es que yo vengo de la agricultura muy bien pues nada entonces ¿qué hacemos? ¿le puedo preguntar algo? ¿le puedo preguntar algo? porque tendré que volver con algo ¿no? bueno pues pregúnteme ¿qué tiene pensado hacer dentro del deporte alicantino a nivel de de instalaciones por ejemplo? bueno no le puedo decir nada en estos momentos porque tengo que reunirme y tengo que hacer muchas reuniones y ver qué necesidades pero si usted está en un grupo político y usted va a ser el concejal de deportes usted tiene que ya ir preparado tiene que ir con los exámenes preparados con la lección era aprendida y usted tiene que saber qué zonas de Alicante necesitan polideportivos las que no necesitan las que necesitan piscina municipal las que no necesitan esto lo otro que más allá pero pero se lo tengo que decir yo coño esta es la política en muchas ocasiones por desgracia en nuestro país y luego no les digas nada porque se enfadan en fin como siempre les digo saquen ustedes sus propias conclusiones por desgracia